cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador cuántas personas desaparecen en el salvador pero realmente todos desaparecen o las estadísticas quedan calificando desaparecidos a aquellos que ya no regresan o también a los que vuelven pero solamente fueron denunciados hay un libro muy interesante que cuando viví en eeuu lo leí y se llamaba 15411 que es este que ustedes están viendo a mi lado izquierdo me encantaba este libro porque iba cada uno de los casos de personas desaparecidas descrito de una forma fenomenal muy misteriosa si usted vive en eeuu se lo recomiendo pero de ese fenómeno a lo que está pasando en el salvador es algo muy diferente veamos bueno de lo que estábamos hablando de los desaparecidos vea usted este caso de la chica llamada johanna ella fue reportada como desaparecida ya ha sido localizada pero esto quizás no pueden comprender la dimensión de importancia de una denuncia o no que les cuesta yo me pregunto así sinceramente qué chingados le cuesta hablar porque chaval no está ya tiene 38 años por ende pues ya está grande como para estarse escondiendo de que si sale con el novio o si no sale con el novio pues les cuento que ella se fue con el novio a pasar un momento bonito supongo en las vacaciones perfecto pero qué le costaba decirle a la familia mire voy a salir con mi novio y no vengo a dormir así de fácil y de sencillo pero por qué digo esto esto no es una cuestión de que me voy y no le voy a decir a nadie porque yo soy independiente hay que recordar que las familias se preocupan hay mamás que se preocupan otras que son exageradas pero otras que guardan la cordura y dicen bueno ya pasaron tales horas y ella siempre acostumbra a llamarme perfecto entonces está bien pero yo creo que es la responsabilidad de todos en el país que vivimos hay que decirlo es más seguro que antes si es más seguro que antes pero eso no quiere implicar en lo más mínimo que estamos viviendo ya en un país de las maravillas que estamos viviendo ya en el reino de los testigos de jehová no caballeros no señorita así que no se confundan el problema de esto es que este tipo de noticias corren como pólvora después le ocupan el 3% y nos guste o no el 3% tiene totalmente pero escuche tiene totalmente pero todos los contactos con las televisoras grandes tiene todos los contactos para hacer pedazos al gobierno y luego votan o compran mejor dicho un anuncio una noticia en las grandes televisoras y después ésta la estallan en los medios de comunicación en eeuu y el problema es que después los inversionistas no quieren invertir en el país porque piensan que aquí la gente se está desapareciendo que el gobierno es incompetente que la inseguridad está empeorando cuando solamente casos como estos es que se van con sus novios y que yo entiendo perfectamente que uno se quiere ir con el novio pero mire siempre es bueno que usted llame que usted diga mire ya voy a venir hoy no voy a dormir hoy no voy a dormir en casa hoy me toca celebrar el aniversario y váyase con su novio o con su novia el problema es que esto se desencadena en un conflicto político porque arena y el fmln empiezan a pautar noticias empiezan a hablarle a sus cheros al extranjero y esto se vuelve una campaña que al fin y al cabo los únicos repercutidos van a ser los que viven en el salvador porque un ejemplo si yo como inversionista que vivo en eeuu empiezo a ver noticias de gente desaparecida en el salvador y que ya no se vuelve a reportar que se aparece o no pero solamente vi que están desapareciendo probablemente yo ya no quiero invertir en un país inseguro imagínense que ese dinero que yo iba a invertir iba a convertirse en fuente de trabajo para muchas personas pero ya no quiero hacerlo entonces estas personas ya no van a tener el trabajo que probablemente iban a tener conmigo ahora quiero que entiendan la profundidad de esto y ser responsables esta chava tiene 38 años se fue con el novio su mamá o su familia estaban preocupados y aquella gozando de lo mejor de la vida pero yo creo que hay que ser responsables y hay que decirle a la familia miren no voy a venir a dormir me voy a ir con mi novio así de fácil es que nada cuesta hablar además ya está grande no tiene 14 años así que ahí se los dejo familia la responsabilidad en este momento es crucial hay que recordar que hay pequeños hay pequeños grupitos de congresistas que están atacando al presidente y si nosotros no ayudamos a mejorar la imagen de nuestro país bukele sólo no va a poder tenemos que poner de nuestra parte y ser más responsables y sobre todo el problema es que si usted denuncia de la policía la policía empieza a buscarlo y probablemente hay una persona que si necesite ayuda pero no lo van a ayudar porque esa unidad que podía haberlo aloyado ayudado va a andar buscando al que está en motelado así que seamos responsables en eso eso es lo único que les pido así que los desapareció en el salvador hay hay yo creo que no lo podemos negar y tampoco el presidente lo ha negado pero una buena parte de estos desaparecidos se van con sus novios se van con sus novias otros se van de ilegales a eeuu otros se van para otros países sin decir nada y bueno hay que tomar en cuenta eso y hay otros que no podemos negar que desaparecen nunca regresan y con el tiempo se encuentran sus cuerpos familia muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución del salvador